Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, y bueno, ya Radio y Televisión Gold, ya Televisión Gold, a un nuevo programa de Sporting Gold. Hoy tengo a los dos invitados, uno habitual y otro que ha estado en los programas, pero que hacía tiempo que no venía, ambos en Córdoba, lo que pasa es que en distinto continente. Vamos a desvelar este curioso tema, saludando primero a Sebastián Bergaña, que está en Córdoba, Argentina. ¿Qué tal estás, Sebastián? Sebas. Hola, Mario. No, José, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Acá en Córdoba, ya con el frío. Ya con el frío y en invierno, es verdad, y uno en verano y otro en invierno, eso se me ha olvidado, hubiera quedado tan bien bien, lo digo ahora. Sí, ya estamos dentro de invierno, es un frío afuera. Y en el mismo continente que yo y país, España, aunque yo no puedo viajar y él tampoco a vernos, con esto de la pandemia que nos coge por todo el mundo, está mi amigo José Miguel Fernández y Fernández en Pozo Blanco. ¿Qué tal? Desde Pozo Blanco, provincia de Córdoba y con calor. Y en España, nada más y nada más. Y en España. Con calor, sí, sí. Oye, Sebas, nos contabas antes de empezar, que hemos visto, Sebas, un poco el tema de cómo andaba el tema allí. ¿Cómo van las cosas? Cuéntaselo a todos los que nos escuchan. Argentina, ¿cómo está? ¿Cómo está el tema del golf? ¿Cómo está el mundo profesional tuyo, que tú has sido un jugador del Alps Tour? ¿Llegaste a jugar alguna prueba del European Tour? Llegué a jugar a una escuela. Bueno. Justo me agarró una semana muy rara, pero pude jugar a una escuela. E incluso continuás clasificado en el 1900 no sé qué del mundo. Llegaste a estar en el 1400 del mundo, una cosa así, si no recuerdo mal. Sí, creo que llegué a estar en el 1300, 1400, algo así. 1300, exacto, sí, sí. Sí, por ahí. Nos contabas que había abierto el golf, pero bueno, con muchísimas precauciones y que era complicado hasta jugar, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que en marzo yo estaba justo en un torneo. Ese torneo se suspendió a la mitad. En el segundo día lo cortaron y muchachos hasta acá llegamos porque empezó el tema del confinamiento. Después el Ministerio de Salud mandó una carta al torneo donde tenían que mandar a los jugadores a sus localidades, a sus casas. Y bueno, se suspendió, se hizo a dos días y llego acá a Córdoba, a Villa Allende y empieza la cuarentena. Empieza la cuarentena estricta, no poder salir de la casa ni de la vereda. Estuvimos dos meses y medio aproximadamente y ahora hace una semana abrieron los clubes acá en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Y hoy justo abrió Rosario Golf, que es donde yo gané mi primer torneo como profesional. Justo hoy abrió Rosario Golf Club. Y después, bueno, en Buenos Aires sigue todo estrictamente, ¿no? Después el tema salud acá yo creo que lo agarraron todo a tiempo, por suerte. Creo que lo agarraron a tiempo y no fue tan complicado como en otros lugares. Pero todavía Buenos Aires está cerrado y sigue el confinamiento, ¿no? Sí, pasa que Buenos Aires es más que el triple de Córdoba, son un montón. Y la gente, no sé si respeto o no, pero allá sí o sí lo tienen que hacer, aunque sea por un tiempo más. Y bueno, ojalá mis amigos de Buenos Aires, los que juegan, ojalá puedan volver pronto también, ¿no? Que hablo con ellos y están desesperados por volver a jugar. No solamente el golf, sino todo. Claro, que se huele todo en realidad. Tú te las has ingeniado para seguir practicando durante estos meses. Por cierto, tú tienes una gran ventaja respecto al resto, ¿no? ¿No has tenido un padre que, como estaba desesperado, se ha puesto a hacer cocinitas? Porque tu padre es chef, entonces no se ha intoxicado como al resto del mundo. Todo el mundo se ha puesto a hacer pan sin saber hacerlo. Hacer unos platos incomibles para entretenerse. Entretenerse, lo has comido bien y te has podido entrenar, además. Sí, mira, con respecto a la comida, la verdad es que se lució en muchas ocasiones, cocina muy bien. Él tiene un restaurante acá. Y la verdad es que cocina muy bien. Tuvo sus ideas, sus improvisaciones ahí. Y después con el tema del entrenamiento mío, sí, me la rebusqué. Me la rebusqué, estuve aquí en casa, en el patio de mi casa. Tema físico me conseguí para poder entrenar. Yo cuando estuve en Europa me había traído un juego de bandas, un juego de cosas para hacerlo físicamente. Y acá una barra para poder hacer ejercicio. Después me armé una jaula donde tengo una alfombra. Y colgué unos manteles viejos y ahí practico. Y después tengo unos ositos que me regalaron en el club, acá en el Coro de Golf. Y me armé unos ositos. Me armé unos ositos en una esquina donde hago juego corto. Practico approach, tiro... Como para no perder el ritmo. Claro. Como nosotros, Mariano, la parte física la he trabajado muchísimo. Yo sí, yo he trabajado la barriga. Hemos trabajado muchísimo el tema de la cinta elástica y todo eso. Y también he trabajado la papada. Y después he andado mucho por el pasillo. Yo he pasado el COVID, pero ha sido una cosa suave y no me ha afectado mucho. A mi mujer ni a mi hija tampoco. Nos han medicado y no hemos tenido que ingresar, gracias a Dios. Y siempre digo que hay tres síntomas que todavía me quedaban. Bueno, ahora solo son dos. Que es la panza, la papada y la melena. Pero la melena... No me lo puedo creer. Ya me he cortado el pelo, macho. Parecía un beetle. Pero te lo has cortado, te lo han cortado. Pues no tengo todavía mis respetos. Porque es que fui a entrar en una peluquería y era como si entraras a un... Fuera a ser operado. Porque estaba... La señora que iba a cortar el pelo estaba con una mascarilla por aquí. La mascarilla puesta. Llevaba una bata de esas de plástico verde. Digo, Dios mío. Pero si es que parece que me van a operar en vez de cortar el pelo. Y me di la vuelta. Y me he comprado una máquina de cortar el pelo en Amazon y lo hemos hecho en casa. Es que me asusté, joder. Ya tenía mi respeto al tema, ¿no? Pero claro, cuando vi aquello... Pero es un quirófano. Claro, es que parece que era un quirófano. Y bueno, para eso me lo hago en casa tranquilamente. Entonces ha metido en mano todo el mundo. Mi hija, mi mujer, yo no. Y ha salido bastante bien. Sorprendentemente no tengo un trasquilón así tipo indio en medio ni nada por el estilo. Ha salido bien. La nueva faceta de Mariano. Peruquero. Ah, pero muy bien. Sí, sí. Me ha quedado bien y a mi gusto, además. Así que... Aparte de que te ahorras una pasta, sorprendentemente, pues lo he hecho mucho más tranquilo y más... Y no me... Además es que había señoras, señores. Había como una mezcolanza allí. Todo el mundo con medidas, mascarillas. Y es que parecía que estabas eso... A punto de ser degollado, macho. O operado. No sé muy bien. Pero claro, eso es lo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha tenido que sufrir estas situaciones y se continúa. Tú nos contabas además que ni siquiera le había llegado el pico todavía a Argentina. Sorprendentemente os han dado cierta libertad en tu provincia, ¿no? Eso dicen. Eso dicen que no llegó el pico. Supuestamente llega ahora a fin de mes. Pero, viste, andas a ver si el pico son tres casos más o pueden ser miles. O ya pasó. Me explico, no... No hay... No creo que haya un número exacto de cuánto es el pico. Hoy, por suerte, gracias a Dios, aquí en Córdoba hay... Prácticamente que no hay casos. Es más... Hace poco mi hermano tuvo que ir a hacerse ver al hospital. Estaba con mareos, viste, pero nada de virus, nada de eso. Fue y le dijeron que en el hospital no había casos hace un mes. Un mes sin casos, sin nada. Después, dijeron... En la última vez que vi la noticia, que habrá sido la semana pasada, en Argentina 500 nuevos casos y tres muertes. Pero ninguno en Córdoba. Nada en Córdoba. Todo en Buenos Aires. Entonces ya por eso, también en Buenos Aires está más estricto la cuestión. Sí, eso está pasando. Es lo que decía José Miguel, que vosotros allí no habéis tenido nada desde hace más de un mes, ¿no? Y no habéis tenido muertos en Pozo Blanco. Y estamos hablando de 10, 12.000 personas en Pozo Blanco, ¿no? 20, 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. Tú fíjate. El problema se ha concentrado básicamente aquí, en Madrid, en Barcelona y en algunas ciudades grandes. Y yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Que en las ciudades grandes es donde se está concentrando todo el tema del virus. Hay mayor concentración, mayor riesgo. Mayor riesgo, sí. Claro, a mí me sorprende también la gente acá hizo... Yo creo que hicieron bien las cosas porque aquí en Córdoba, Córdoba Capital, somos 4 millones de habitantes. Villallén tiene 45.000 habitantes y no hay casos, no hay nada. Y todo es como todo seguidito. Córdoba, Villallén, de Mindeola, Zunquillo. Y es todo pegado, todo el lado. O sea, cruzas y ya estás desde el otro lado. No es que tienen como un límite. Y no hay casos. O sea, la gente también se portó muy bien en ese sentido. Sí, eso yo creo que influye. Oye, voy a parar aquí, seguimos hablando y hablamos de, bueno, de cómo veis el futuro del Golf en los próximos meses y el futuro personal de Seba, que nos lo contará. Ya nos ha dado incluir algunas cosas antes en la conversación privada. Pero antes les tengo que decir que se suscriban. Que por aquí anda nuestro amigo Golfi, no Cobi, Golfi, y lo mando a sus casas y es carnívoro. No tiene ningún problema más, pero es que directamente les come. O sea, que yo creo que lo mejor que pueden hacerse es suscribirse. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando del Golf en Argentina y en el mundo y inevitablemente del COVID. También de noticias, que curiosamente hemos hablado hace un momento de ello y nos ha sorprendido la coincidencia. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumodac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo, Centuri21 se lo va a dar. Y específicamente, Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri21.es barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf. La hit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web, soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte. Antes de empezar, bueno, comentar a ver cómo ves el golf, pero es curioso porque nos decía, Seba, que no veías noticias, ¿verdad? Estabas tan harto de las noticias negativas que no lo veías. Claro, mira, Mariano, yo soy una persona muy positiva. O sea, hay que ir con los positivos en todo sentido. Y si me pasa algo malo, le busco lo bueno en eso, lo transformo en bueno, los malos momentos lo transformo en bueno. Y si estoy en un buen momento, quiero ir porque sea mejor. Entonces, viste, las noticias, ver todos los días, mañana, mediodía, noche, que sea todo, tema del virus, te genera un estrés, te genera una mala energía, que yo decidí no ver más. Yo saía en Instagram cuentas de noticieros de acá y los dejé de salir, dejé de ver todas esas cosas, viste, porque yo creo que en lugar de sumar, te resta. Me explico, te resta, te saca el tiempo. Entonces, en tiempo lo aprovechaba para entrenar, para hacer otras cosas. Y después, mentalmente, me siento mejor, estoy bien. O sea, le busco, yo sé que para no contagiarme a mí ni hacer mal las cosas, me tengo que cuidar, tengo que usar barrios, la higiene de las manos, respetar los protocolos de higiene, ¿me explico? Entonces, yo con eso, ya está. Es curioso que esa cualidad creo que es común en la gente que juega al gol, en vez de siempre la parte positiva. Y eso en estos momentos incluso viene hasta bien, porque tú al final estás jugando al gol y estás jugando solo. Y tú solo es el que tienes que venir arriba cuando da un mal golpe y tú solo es el que tienes que levantar. Y cuando has pegado un mal golpe lo tienes que intentar olvidar lo más rápido posible. Y en estas situaciones un poco es parecido. La gente que juega al gol en común, creo que tenemos esa pequeña virtud de tener que buscar la parte positiva y quitarnos de medio la parte negativa. Y si las teorías de lo que pasa aquí también igualmente, más que meter, iba a decir una palabra más sonante, pero bueno, meter mucha suciedad, meter mucha suciedad, no entran ganas de verla, evidentemente. Es contraproducente, totalmente. Aquí es el problema. Es que sí, o sea, es que sí, todo lo que resta para mí o es negativo, trato de eliminarlo, o sea, sea lo que sea. Siempre lo mejor, o sea, siempre busco lo mejor, lo que me va a servir a mí. También cuando tengo que transmitir algo a otra persona, transmite lo mejor de mí, todo lo positivo, jamás me voy a ir con algo que reste, la verdad que no me gusta. Y hoy, digamos que, más allá de lo que está pasando, la televisión es muy dramática, es muy... Entonces, con el tema político también, la gente se divide, la gente, las sociedades no... se respetan menos. Entonces, yo de mi parte, decidí no ver más todo eso. No has hecho fracaso. Sí, la verdad es que me hizo muy bien y le recomiendo. Al que lo escuche, se lo recomiendo. Sí, la verdad es que nosotros también hemos hecho lo mismo. Yo, de broma, siempre digo lo mismo, pero es verdad, no nos vamos a enterar que han llegado los extraterrestres, que es lo que falta de la película. Porque han conseguido... que no veamos... Esta época de Spore and Goal era el capítulo zombie. Exacto, sí, empezamos... Apocalipsis zombie. Eso, Apocalipsis zombie. Apocalipsis zombie. Empezamos así. Pero es que la gente se... Ya que era un burro, y entonces me he callado, ya no lo digo, lo del Apocalipsis zombie, porque si no, se meten con nosotros. Oye, esto... ¿Cómo tienes...? Porque estabas jugando el PGA latinoamericano en Argentina, también querías ver la posibilidad de volver a Europa, nos contabas, o incluso ir a Estados Unidos. Lo que quieres es jugar. ¿Cómo está la situación por allí? Mira, acá está muy complicado. Tema torneo, competencias, yo creo que no va a volver hasta octubre, noviembre, se va a complicar. Por ahora no hay nada. Yo, la verdad, sinceramente, quiero volver a Europa. Me sentí muy cómodo allá. Me adapté. Pensé que iba a ser un poco más complicado, viste, el hecho de salir, de irme acá de mi casa, allá por un buen rato. Yo pensé que iba a ser más tiempo, pero... Apenas llegué, me sentí identificado. La ciudad donde estaba, era muy parecida a la Vizalende. Después, el hecho... Que es donde estoy yo, en Guadalajara. Estabas en Guadalajara, en una urbanización. Pero, y es muy lindo, la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho. Y después, el tour, el Alps tour, me abrieron las puertas, y con los brazos abiertos, la verdad que, empecé con la invitación, a jugar, y jugué bien, pasé, cada vez que jugaba con la invitación, pasaba corte, pasaba corte, en una... Jugué bien en la semana, y ya me dijeron, macho, ya estás para... Ya tenés LUR, o sea, ya tenés la tarjeta para este año, y el año que viene, así que, le podés dar tranquilamente. Y después, tema competencia, me sentí muy bien también. Es muy... Las canchas son muy parecidas a las de acá. Hay canchas de todo tipo, el clima un poco más diferente, muchísimo más diferente, no un poco. Y la idea es volver a Europa. Si se me abre una puertita, o sea, me voy a ir corriendo. Nada, incluso el charco. Nada, eh. Y también a Estados Unidos. O sea, si tengo la posibilidad de ir a Europa, a Estados Unidos, la agarro. Es así. No... No desprovecho nada. ¿Cuántos años tienes, Eva? 25. Cumplí ahora... Cumplí justo en el confinamiento. Sí, yo también. Pasé un cumpleaños... Claro, yo lo cumplí fines de marzo, la verdad es que la pasé en familia. Muy bien, mi familia un cumpleaños, viste, mejor, porque... Yo creo que... Vos has dicho, a medida que iban pasando los días, al principio, iban escribiendo, y me di cuenta de muchas cosas, me di mucho. Sobre todo, en los momentos buenos, malos, momentos raros, momentos nuevos, como es. Las únicas personas que siempre van a estar son las familias. O sea, los buenos momentos son... Te acompaña todo el mundo. Amigos, amigos, familia, todos. En los momentos malos están los amigos de fierro, o sea, los que te firman con sangre, y la familia. Nada mal. Y en este momento, que es un momento raro, un momento nuevo, donde... Nunca lo... Yo por lo menos nunca lo viví. Estuve con mi familia nomás. No podía ver a mis amigos, no podía ver a nadie. Sí, hablaba, chateaba con ellos, pero yo estaba con mi familia todos los días. Entonces, me di cuenta de eso. que en todo momento siempre vas a tener tu familia. la verdad que me hizo madurar bastante este tiempo, me hizo aprender muchas cosas, el valorar las pequeñas cositas, los momentos, el saber aprovechar también. ¿Viste? Antes, antes por ahí, tenías una oportunidad de algo, y la estudiabas, la pensabas hoy, la estudiabas bien, pero la verdad, sé que la voy a aprovechar. Yo, la verdad voy a aprovechar, voy a aprovechar. En Instagram, ¿cómo aparece? Porque no te encuentro. Seba, seba vergaña. Así, así como aparezco acá en Zoom, seba vergaña, aparezco en Instagram. Tengo un loguito. Ahí está. Vale, vale, vale. Oye, nos queda, Zoom me ha marcado hace un rato, cuando aproximadamente hace unos cinco minutos, que nos quedaban diez. Así que os doy un... Voy a aprovechar, ¿vale? Mira, ya te está siguiendo. Ahí está. ¿Ves? Perfecto. Esto, eh, despedirnos, no podemos hacer más. Os doy un minuto a cada uno, para, si Dios quiere, te veremos pronto, si nos... Si te dan esa puertecita, ¿no? Por aquí. Sí, sí, ni hablaros. Si yo ir para allá, lo primero que hago, me voy a tu radio, y haz un buen programa juntos. Tomamos algo, comemos y... Un trato, un trato. Y además, ya sabes que tengo tendencia a que se cene bien, ¿eh? O se cene bien, cuando se hace el... No se negocio eso. Eso. No, sí, sí. Yo quiero aprovechar para comentar que otra vez hemos empezado con lo de Hola Gol. ¿Te acuerdas? Los cursos esos que hacíamos por 5 euros. Pues, en este hemos empezado otra vez para ver si la gente se anima a iniciarse en el mundo del gol por solo 5 euros. Cuatro clases. Cuatro clases por 5 euros. Hasta me viene bien a mí, pero yo no... colectiva, ¿eh? En grupo, en grupo. Bueno, da igual. En la primera vez... A mí me está haciendo falta coger un palo, ¿no? Pero me fui a ver si podía jugar y no se podía jugar. No... Hay algunos campos que tienen cerrado el tema del campo de prácticas, pero claro, hay que tener mucho cuidado. José, por ejemplo, en Pozo Blanco sí está desinfectando cada hora y tal. Estáis siguiendo todas las medidas. Otros no lo están haciendo y es lógico. Intenté dar unas bolas, pero bueno, me mandó este... Alfredo García Heredia, que es campeón de España, me mandó la primera vez que dio un golpe e hizo un soccer estupendo. Así que sí. Y encima le dio el barro y se le vino a la cara. Con lo cual, si le pasa a él, a mí también me va a pasar. No hay ningún problema. Oye... No, le pasa a todo el mundo. Te digo que a mí también me pasa. Sí, y además se me va a partir la cintura. A todos le pasa. Posiblemente se oiga un crack y me quede puesto así, ya de por vida. Pero bueno, esa es otra historia. mira la parte positiva, va a entrar siempre por dentro ya. Eso sí. Eso sí. Claro. Y no voy a levantar debajo del palo, no me voy a pasar ahí de swing. No te va a pasar, no va a doble swing. Moviéndote bien, haciendo ejercicio, yendo a caminar, no sé, yendo a jugar golf que ya es un buen ejercicio, no te va a hacer nada. Al contrario, te va a hacer bien. Eso te va a mejorar a vos. Exacto. Entonces... Yo creo que merece la pena y lo vamos a hacer. Pero a lo mejor lo hago en Pozo Blanco. A lo mejor lo hago en Pozo Blanco. Yo creo que vamos a empezar a jugar en Pozo Blanco si nos dejan ir para allá. Pero bueno, esa es otra historia. Por cierto, a ver si me das de alta en el club de Pozo Blanco, que ya te manda los datos. Me voy a dar de alta en su club, ¿sabes? Esta tarde, te lo voy a gestionar. Me hace ilusión porque voy a ser el número uno de senior. Hay tan poca gente que yo voy primero. Luego, para mantener la categoría, otra cosa será. Pero bueno, esta es otra historia. Oye, Seba, que si Dios quiera a ver si nos vemos pronto a lo que hablábamos y por qué no en un programa en Pozo Blanco también. Sí, donde sea. Y de todas maneras... Primer campo municipal de España, Seba. ¿Cómo? Primer campo municipal que hubo en España. Sí, yo lo sé. ¿Es una pregunta? Sí, sí, que no sabía si lo sabía, vamos, básicamente. ¿El de Pozo Blanco? Sí. No has jugado allí, ¿no? No, lo sé que no conozco. Ya voy a ir. Cuando vaya, cuando vaya, ya te voy al programa de tu uso y lo hace en Pozo Blanco. Pues es un trato, es un trato. Oye, os despido aquí porque Zoom va a hacer Zoom y se va a ir. Entonces, gracias por haber estado. Señoras, señores, estos dos amigos volverán cuando ellos quieran. Bueno, José, la semana que viene y Seba cuando él quiera, otra vez, que ya te echábamos de menos. Y yo volveré en dos días si no hay ningún problema, que esta vez entre dos programas hemos tenido tres días porque no nos mandaban las fotos para sacarlas. señoras, señores, hasta la próxima semana. Mareno, José, cuando quieran. Cuidado. Chao, chao. Estamos Coaching Gold, Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión unaryngo deить